Fidel Albiac vuelve a estar una vez más en el punto de mira, y es que Amador Moedano ha terminado de explotar contra el marido de Rocío Carrasco. La figura de Albiac siempre ha sido muy cuestionada, sobre todo porque muchos le acusan de ser la mano negra que maneja los hilos detrás de Rocío. De hecho, el clan de los Moedano le señala como el principal responsable del distanciamiento que Rocío ha tenido con la familia y con sus propios hijos. Además, no es la primera vez que hablan del infierno que Rocío y David Flores pudieron vivir al lado de su madre y por culpa de Fidel. También habría sido el abogado el que se ha encargado de todo lo relacionado con la docuserie, y de gestionar todo el dinero que han podido ganar gracias al mismo. Así, justo cuando parecía que ya se habían dado cierta tregua, Amador Moedano ha vuelto a la carga contra Fidel de la peor manera. Y es que el hermano de la más grande insiste en la manipulación que Albiac ejerce sobre su sobrina, y el resto de personas que le rodean. De esa forma, ha aprovechado su presencia en YouTube en el canal de cadena Juanjo Blog para soltar una nueva bomba. Son muchos los que le catalogan como una persona rencorosa, que se llegó a sacar la carrera de derecho solo para hundir a Antonio David, insinuaba el youtuber contra el marido de Rocío. De esa forma, aseguran que Fidel se hizo abogado con el único objetivo de terminar de hundir a Antonio David, con el que desde hace años mantiene una guerra constante en los tribunales. Para poner demandas sin parar, y que la serie de Rocío Carrasco en realidad era para hundir a los enemigos, añadía implacable. A lo que el ex de Rosa Benito respondía, este Fidel, o Ser de Luz, como así le llamáis, convence a la gente con mucha facilidad porque su madre le ha parido así, ha arremetido contra el abogado. Con una forma que es que tiene que aprovecharse de las cosas, y seguir esa línea, que no es otra que la popularidad, el famoseo y todo eso, sentenciaba. Fidel no es que sea rencoroso, es que le falta la metralleta. La actitud de él es saber con quién se puede meter, cómo sacar trapos sucios, y eso es lo que hay, ha proseguido. A mí lo que me interesa es el corazón que tenga, y tiene un corazón podrido para permitir tantas cosas, zanjaba.